x-urban dos generaciones fabricando productos de calidad convirtiéndose en referentes en su rubro por su compromiso y atención con sus clientes nos encontramos en x-urban vamos a hablar con su segunda generación el señor mario sicarelli hola mario buenas noches cómo estás cuando hablamos de x-urban hablamos de una empresa que tiene 30 años en el mercado con esta presencia que los hizo referentes pero cambiando de acuerdo a las diferentes épocas contamos que cómo empezaron y qué es lo que hacen hoy mayor bueno x-urban comenzó hace 30 años largo mi padre y era una empresa de origen metalúrgico y y con la diversidad con en busca de nuevos negocios hace ya seis años comenzamos con la fabricación de cintas textiles y estamos saliendo ahora con una gama de productos muy amplia que va desde lo que es seguridad en altura con todos los arneses con las amarre equipos retráctiles entre otros productos hacemos todo lo que son elementos de sujeción de cargas también una gama muy amplia desde equipos domésticos hasta equipos pesados equipos domésticos a qué nos referimos y equipos chicos para transporte de quizá cuatro ciclos más bien recreativo y después la lo que es el sector metalúrgico es como incursionar en la parte textil no si bien referidos a todo lo que es la parte de seguridad pero si en la parte textil si la parte textil comenzamos de cero hace hace cinco años comprando el primer telar y nada sacando el primer producto final nosotros antes como en la metalúrgica fabricamos insumos para otras empresas lo que hicimos es incorporar la parte textil para poder tener un producto propio claro propio e integral también propio e integral si tenemos una idea muy vertical de la de lo que es la producción tenemos no sólo que la parte metalúrgica y la textil si no tenemos inyección de plástico siempre para el consumo propio y así saliendo con un producto final integral de la fábrica que se realiza todo aquí adentro es decir que no se terceriza nada todo aquí adentro sí sí tenemos eso nos da mucha ventaja que es la rapidez en respuesta quizá necesidades clientes y la verdad que no fue tuvimos muy buenos años estos últimos pudimos posicionar la marca en un muy buen lugar y vamos a seguir haciendo esfuerzos para que la firma sea creciendo cuando uno habla de este tipo de inversión cuando se hace íntegramente todo en un lugar también habla del costo-beneficio para el cliente porque todo habrá bajado mucho más si somos muy competitivos logramos muy buenos costos de producción pero bueno es una de las herramientas nuestras el costo y quizá la la facilidad y la rápida respuesta que tenemos en la entrega de productos quizá estándar sino también para el desarrollo de productos al tener nosotros también la matricería propia en el diseño la fabricación y eso es lo que nos permite entrar en muchos mercados claro y diseñar también a medida del cliente si tenemos los ingenieros acá que son miembros integran en el comité de desarrollo de las normas irán estamos certificados pudimos logramos la inversión de calidad y son 9000 hace dos meses así que seguimos con una evolución constante cuando uno alcanza las normas de calidad y puede llegar a certificar es como que toda la trazabilidad de la empresa está si bien nosotros veníamos con una trazabilidad gracias al sello irán todo lo que son los productos de altura bueno ahora lo que hicimos es certificar no sólo la parte de producción sino también administrativa que hay como que uno cierra el círculo claro y nada no sólo de la producción sino el diseño y desarrollo la producción y cómo la selección de todos los productos esto también los ayuda a ustedes a poder exportar tal cual tal cual si la necesidad la principal necesidad que tuvimos es buscar nuevos mercados y nos solicitando solicitaban la certificación de calidad muchas veces es imposible los países no te dejan no te dejan exportar si no está la empresa certificada mario yo me imagino que la certificación no habrá sido nada fácil porque esto lleva muchos requisitos y a veces lleva muchísimos meses un año nos llevó un año largo si bien la integridad que tenemos en la producción que trae muchos beneficios también trae muchas tareas mucho compromiso y la coordinación la verdad de todos los sectores mario a dónde están exportando a paraguay y a uruguay la idea que surgió de la iso es para entrar en colombia y es factible tenemos nosotros precios competitivos como para poder hacerlo o muchas veces dependemos del cambio del dólar y dependemos mucho del cambio del dólar con el dólar hoy a 14 pesos no somos muy competitivos aún pero bueno quizá tenemos la ventaja que el transporte estamos más cerca para exportar a países el método estamos más cerca y con más respuesta que quizá un producto de chino contamos un poquito acerca de la inversión en bienes de capital que cuando uno cuando va invirtiendo esto también a la empresa le da un crecimiento muy importante y lo hace referente del rubro que está manejando fue factible esto también lo costó mucho mario y costó mucho costó mucho quizá nosotros teníamos un crecimiento grande y nos costó quizá conseguir créditos estatales pero pero bueno con gran esfuerzo quizá hay un mix de créditos privados y no privados pudimos comprar nada armamos una fábrica nueva realidad en la parte textil pero bueno se logró mucho esfuerzo la verdad que nada esto es una empresa familiar la abrimos nosotros y la cerramos nosotros todos los días pero pero bueno la verdad nuestra apuesta que nuestra apuesta es en el país y seguimos con con expectativas si no fue un año muy muy bueno de lo que va expectativas para lo que resta del año y con proyecciones y ganas de seguir invirtiendo mario se cuida mucho la industria nacional cuando hablamos de protección en la altura del instante de las de los rubros que manejan ustedes mira en lo que es altura quizá si si se cuida en lo nacional hay mismo las empresas nacionales y estatales hacen mucho hincapié en compra en argentino no así quizá no sé si te vas a las mineras ya son multinacionales quizá bajan de estándares de las mismas casas centrales parece increíble claro porque son las que más podrían invertir tal cual pero no así quizá lo que es sujeción de carga que de ahí sí ya tenés quizá mucha competencia de producto chino que lo es el submercados están muchos lados pero pero si a veces es muy es muy desleal no porque uno acá pone el esfuerzo de la preparación de la gente el capital humano que la inversión en tecnología porque para esto necesitas tecnología y bueno y ahí y ahí si se ven quizá en los productos de sujeción en mi mensaje que hay muchos productos chinos quizá que no que no se piden tantos tantos estándares de calidad ahí sí se van productos chinos ahora yo digo una cosa no cuando hablamos de esto hablamos de hablamos de protección de altura hablamos de la seguridad no se busca hoy la calidad en la mayor parte del empresariado no superponen la calidad de un producto antes que el precio de un producto chino que tal vez no sabe si la calidad es la misma si hoy hoy hay un hay una mentalidad buena en realidad en ese sentido hoy la gente hace mucho gasto en lo que es no sólo en los productos sino en equipamiento hoy las empresas están dando lugar a un presupuesto grande anual en lo que es inversión de seguridad hubo un cambio muy muy importante con respecto a esto mismo las arretes ya están presionando y eso nada ayuda a todos la verdad fue muy difícil en estos años convertirse en referente porque el crecimiento fue bueno sí sí muy bueno y la verdad que nada es un rubro especial la gente tiene que empezar a confiar quizá en un producto que es bueno de buena calidad y nada fue un largo camino que por suerte no fue bien tuvimos buena respuesta de los clientes de las empresas de los usuarios salimos con un muy buen producto y la gente lo valoró la verdad tuvimos gran respuesta en las entregas por suerte nada no se es suerte un buen trabajo desde el equipo que tenemos sin ninguna duda el hecho de que ustedes puedan diseñar y hacer determinadas cosas a medida también es estar al lado del cliente tal cual tal cual nosotros tienen el apoyo técnico del ingeniero tiene el apoyo de la fábrica y eso la gente lo valora una empresa que no tiene presencia aquí o que lo compran por por en serie no es lo mismo que la empresa que se sienta al lado y le dice bueno a ver qué necesitas y eso la gente se valora mario contento con este desarrollo de estos años y cuál es el proyecto que tienen a corto plazo mira la verdad que sí muy contento como te decía se nos fueron dando muchas cosas y pudimos posicionar la marca en un muy buen lugar en el mercado y si de hecho estamos trayendo más máquinas en la parte textil que es en todo tecnología para hacer productos quizá de última generación es decir poder llegar a tener mayor cantidad de productos diversidad de productos diversidad y si quizá no aumentar la producción pero tiene más diversidad y completar la gama y aún ser más más integrales todavía claro claro el punto es este para hacerlo absolutamente integral tal cual que aquí encuentren absolutamente todos desde los más pequeños hasta los más importantes marios y canales fue un gusto haber estado gracias por por venir y espero que les haya gustado las horas sí sí como no gracias claro que sí y este este es nuestro objetivo mostrar el trabajo de las empresas argentinas el esfuerzo la dedicación la presencia estar siempre con el cliente y el trabajo que hacen ustedes que es preparar también el capital humano que tienen cada vez más profesional muchas gracias y gracias por gracias por valor